Cambió lo que pensaba honestamente, hey, el empeño que le metía a todo esto por un dueño que decía nunca llegarías a cumplir tus sueños, pero la concha de su madre, mándalo pa' la mierda a cualquiera que venga, te quiera plantar guerras, en serio, tírame las balas, no penetran en realidad voy tan rápido que siento que las cerras Té y chocolate con necque ¿Qué chocolate? No es la versión extendida Era así, amigo, era así Te faltó que el de Juic era con azúcar, Nelly No, la chocolata va sin azúcar Va con azúcar Sin azúcar Sin azúcar Sin azúcar y con cucharita Va con azúcar Va con azúcar Va con azúcar ¿Qué? Yo después de esto no trabajo más con ustedes Dijo que iba con edulcorante Lo cojo Ya 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 La chocolatada Pero Para mí que no le gusta la chocolatada La chotolatada le gusta a este pibe Otra noche más que yo no me llama Sigo buscándola, no queda más nada Otra vez sigo pensando te dirás Todo y todo ya nací pa' de guerra No quiero perder la oportunidad La chota La leuke Y lo del otro lado tengo que ver Yéy mágico ¿Qué haces? hizo No, antes que nada, este palito de puta ya me tienes, pero mamá, donde dejó este palo. Ay, hueón, no puede ser. La verdad que estaba bastante al palo. Sí, al peo. Estaba al palo. Los sigo escuchando mal paridos, pues, cuidado. Vení, loco, te reparo, hermano, que le decís malo. Vení, Pablito, deja el palito y nos vamos a buscar. Pablito, Pablito. ¿Qué decir, Rosita? Ey, ¿me quieren violar, juegón? ¡Me ganó el Llerado, pues! ¡Ey! ¡Calmate! ¡Ey! ¡No se la saque, pues! ¡Ey! Cuidado, cuidado, no se mandó el otro. ¡Quieres, quito! ¡Ey, abra, abra, abra! Se va a ver, ¿quieren meter? ¡Decalo, decalo, decalo! Oiga, pues, hijo de puta. ¿Cómo fue, pues, juegón con el Pablo? Como que no quería ni nada. ¿Qué está haciendo? ¡Uy! ¡Uy! ¡Me la metió, ya! ¡No, no, ya! ¡Me la metió! La comida, vida y asistencia médica se la requiere. Tiene derecho a la llamada de no más de un minuto, presencia oficial en la modalidad de altavoz. Tiene derecho a saber por qué está mal detenido y es por robo de vehículo. ¿Entendió sus derechos? ¡Uah! Sí, sí, ese doble tiempo me lo tengo que permitir. ¿Y este está flasheando con fierro? ¡Se bajó con un fierro! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué onda, manga de gato? Bájense, bájense, manga de gato. ¡Manga de gato! ¡No te regalé, gato de mierda, eh! ¿Qué? ¡Chuuu! ¡Oh, pillo te queda! ¿Qué haces, señor? ¡Manga de gato! ¡Y re loco! ¡Hoy me río antes y re loco! ¡Rigatame, culo! ¡Sacame! ¡Sacame, negro! ¡Sacalo, sacalo, sacalo, sacalo! ¡Dale, sacalo al compa, ah! ¡Sacame, negro! ¡Amigo delincuente! ¡Amigo delincuente! ¡Se paga con delincuencia! ¡Dale, bajame al compa! ¡Bajame al compa! Tranquilo, eh, tranquilo. ¡La concha de tu madre! ¡Hoy me levanté re loco! ¡Re loco me levanté hoy! ¡Gracias, loco! ¡Sacamelo! ¡Feo! ¡Lo pateamos! ¡Son eso, son eso! Tranquilo, por favor. ¡Listo, listo, listo! ¡Pisale, pisale! ¿Tienes, pendejo, muriendo? ¡Nos vemos, muchacho! ¡Dificio es el... ¡No! ¡No, vení para acá, hijo de puta! ¡Listo, compadre! ¡Ya llamo! ¡Una vueltita! ¡Si quieren, si quieren que me siga uno! ¡Está todo piola! ¡Yo no me escapo! ¡No, no, 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 no! ¡Cuando quieras vernos, por acá no vas a encontrar, Blanquín! ¡Dale, dale, dale! ¡Nos vemos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Le maté a uno! ¡Vamos, no, compadre! ¡Que me robaba la cadenita! ¡Si estoy re enferrado, compadre! ¡Si estoy re enferrado, compadre! ¡Ando re enferrado, compadre! ¡Ay, que me venía a zarpar la cadena, gato! ¡Yo no soy ningún giga, gato! ¡Eh, aah! ¡Ah, aah! Che, la tienda la estamos robando nosotros, llegamos primero... ¡No, no, Nelly! ¡Nos corresponde! ¡No, no, el auto no! ¡Pete, no! ¡La tienda de la trece, padre! ¡No, pajero, no! ¡Wedside! ¡Te rompo la otra! ¡Amigos, no! ¡No! 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 ¡Eso no era la pileta! ¡No! ¡Si me murió la torta! ¡Si me murió mi amigo tortita! ¡Se mató, se mató! A ver, dígame, contéstame rápido ahí, papi. ¿Cuánto es 8 por 5? ¡45! ¡Vamos, viste! ¡Viste, sí! ¡Viste, sí! ¡45! ¡Diez más, diez más, diez más que yo! ¡Diez más que yo! ¡Viste, viste! ¡Diez más que yo! ¡Viste! ¡¿Cómo la vida?! ¡Compas! ¡Es lon de mierda! ¡Escuchame, compas! ¡Que no de mierda! ¡Hasta la mierda! ¿Cuántos combos de una vida yo te comiste? ¿Cuántos combos? 5 comos navideños, negro 5 comos escucha madre, le hice el están robando, están robando le robo el carro, le robo el carro dale, dale rápido, rápido, rápido a casa, puto vamos ladrón se fue robado tipo 13 años yo me juntaba en la casa de un amigo nos íbamos a dormir no homo son medio homosexual, lo sé pero yo no soy homofóbico gente, porque la fobia es miedo y el miedo es de puto el chabón vivía reciclando una gana que viva el porno que viva el porno tal cual, bro ya, ya, dispara, para se me paraliza ando con tu hermana me cago de risa soy de hacer leyenda como luchito me colpra mi prenda y quedamos fritos no y quedamos fritos no 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 no